Costumbres de Navidad. Creo que todas las Navidades lo que siempre hacemos es juntarnos con mi familia, comer un buen asado, muy buen asado y helado. Creo que son las tres cosas que no puede faltar una Navidad. Las costumbres navideñas en México se celebran mucho en familia, siempre con un parito, cena navideña, obviamente con muchos dulces. Juntarme con toda mi familia, comer un montón, que venga Papá Noel a las 12 y que nos dé todos los regalos. Hacemos un juego que se llama Amigo Secreto, en donde cada quien le toca un nombre de una persona, pero como que la otra persona no sabe quién te va a regalar. Sí, me expliqué. Juntarse a comer con toda la familia, hacer una mesa larga, 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 mucha comida, mucho pan dulce, un pan dulce típico en las fiestas acá en Argentina. A mí lo que más me gusta que hace mi mamá es el Vitell Tone. ¿Lo que es el Vitell Tone? Y una de mis comidas favoritas de la Navidad son los tamales, porque aparte es todo un proceso de hacerlos y lo hacemos todos en familia, nos juntamos, hacemos unos tamales riquísimos, riquísimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!